Bien gente, lo mejor de lo mejor encontramos aquí en la plaza ganadera más grande del sur de México San Antonino, Castillo Velasco, Oaxaca, México Esta se realiza todos los días, viernes de cada semana Para la banda que luego se quiera venir a comprar animalitos para acá O que nos dice cuándo se realiza la plaza Donde San Antonino, Castillo Velasco se llama el lugar baratillo Así le conocen aquí en Oaxaca Plaza ganadera, tianguis ganadero, verdad Un animal de la plaza, sardo negro, verdad El cual es originario de aquí de México Exclusivamente creado en Veracruz, verdad Esto es la cruza de lo que es el ganado Indubrasil El ganado Gir, el ganado Nelore Por eso la combinación de colores, de estructura de cabeza, de oreja y pigmentación Recuerden que el ganado de la raza Indubrasil es bastante orejón El Gir también, un poquito, por eso este sale un poquito orejón Con oreja a la granada La pigmentación tal vez está entre el Gir y lo que es la raza Nelore Que es el Nelore pintado, no? Se le conoce allá Más comúnmente ese tipo de ganado es para, se ve mucho para Centroamérica Aquí en lo que es Oaxaca, Chiapas se ve muy poco, no? Chiapas todavía se ve algo, verdad? En Yucatán se ve un poco más de este tipo de ganado Nelore Aquí muy poco, aquí encuentras Indubrasil De este tipo, Gir también encuentras, no? Un ejemplar enorme, más o menos de 800 850 kilos, verdad? Mi gente, encontramos algo premium Lo mejor de lo mejor, mi gente Tanto en yunta Como toros individuales, verdad? Miren, color, pigmentación Son dos casi iguales Casi parecidos, verdad? El sardo negro Y este Que casi es como el sardo negro Pero Para que fuera sardo negro Sardo negro Tuviera la oreja negra por dentro Y la cabeza, no? Pero muy parecidos Muy parecidos Una yunta Bueno, aquí que comúnmente se ocupa Se luce uno chingón con una yunta Más cuando vas a Al desfile de yuntas Ahí en Cuilapan de Guerrero Apenas pasó igual Apenas, no? De Rancho Quemado Creo pasó Lo de las yuntas Igual y se hace otra en mayo Creo, si no me equivoco Por ahí más o menos Sin San Isidro Labrador Que es mayo Se hace otro recorrido Con las yuntas Donde se premia la mejor yunta Esta calidad premium Mi raza Te sale Al costo de 82 mil pesos Mexicanos Mi gente 82 varos Nomás para las coconas Salen más o menos A razón de 41 mil pesos Cada toro Estos ejemplares Son animales de chamba Son animales de trabajo Mi gente Para arar la tierra Para trabajar tu tierra No? Miren Animalitos Que se ven No hombre Enormes Una belleza Se ven gordos Se ven bonitos Se ven bien alimentados Una chingonería Lo mejor de lo mejor Este es un sardo negro Miren Miren Nomás para que Se laman Los bigotones No? Para la gente que nos ve En otros países En Estados Unidos Recuerda sus tiempos Esto es puro premium Miren Miren las zancotas Hombre Pinche Piernón Que tienen Tan perrones Las jivas Jorobas De casi el mismo Pelo Están Igualaditos Igualaditos Mi raza En pantalla Ponerte los medios Telefónicos De los camaradas Para que si te interesa Este animalito Le mandes un mensaje Te contactes Recuerda que no hay Fletes o envíos A otros países Ni mucho menos A otros estados Solamente ventas Aquí en Oaxaca En el Tianguis En la plaza De Cuilapan En la plaza De Cimatlán De Álvarez Los miércoles Jueves es en Cuilapan Y hoy viernes Aquí en San Antonio Castillo Velasco Oaxaca México Vamos a darle Una vueltecita más A lo que es La plaza El Tianguis Ganadero Hoy viernes De plaza Aquí en San Antonio Castillo Velasco Oaxaca México Miren Échenle ustedes El ojo Como se ve Hoy viernes De plaza Por aquí Miren Miren Aquí Aquí donde estoy Es la zona De las yuntas Que le decimos Nomás que Ya no estamos En temporada De que Donde se están Comprando bastantes Entonces Aquí Ya no se ven Muchas Y cargadero Claramente Pero luego La banda Se pone De este lado Por aquí Las zonas De allá Y vamos A introducirnos A esta Mega plaza A este Mega mercado Compraventa De ganado Y productos Del campo Mi gente Los días Viernes De cada semana Estamos aquí En la placita Andamos en la zona Del ganadito Distintos tipos De animales Yuntas de chamba Como esta Yuntas de chamba Algunas vacas Unos becerros Este Toretillo Un rojito Un toretito rojo Aquí hay mucha variedad Es una de las plazas De los mercados De ganado Más grandes Que tiene México Aquí Para la gente Que nos ve De otros países Y que no sepa Aquí las personas De los pueblos Circunvecinos De lugares cercanos De hecho De estados cercanos Traen ganado A vender Trae ganado A vender Como si fueran Frutas O verduras ¿Verdad? Llegan con su ganado Se ponen por acá Bajan Aquí hay amarraderos Todo esto Hay amarraderos Hay corraletas Alrededor Donde Pues personas Que traen más ganado Pues rentan Una corraleta Creo que está en 100 pesos Rentar una corraleta Ya Aquí no tiene costo Esto no tiene costo O traer tu ganado Así no tiene costo Las facturas Porque Allá está una caseta De facturas Al fondo Más o menos Está la factura Entre 10 y 15 pesos Aproximadamente Para facturar Un animal Que vendiste Tienes que ir a facturar El animalito ¿No? Entonces Hay variedad Principalmente De lo que son Las razas Cebuinas ¿No? Lo que comprende El Brahman Blanco Gris Algunos rojos Algunos oscuros Así Lo que vienen siendo Sardonegro Lo que vienen siendo Algunos Yir Cruzados Como el ganado Suizbu El ganado Cruzados Entre varias razas El ganado Criollo ¿Verdad? Las yuntas de chamba Aquí se ven Bastante De este tipo De animalitos Ya que Pues aquí se siguen Trabajando De esta manera Artesanal De esta manera Más ancestral ¿No? Porque viene de Tiempo Desde los faraones ¿No? Desde tiempos bíblicos Viene Viene Esa forma De trabajar ¿Cuánto? ¿Cuánto? Estoy pidiendo Sesenta y No Setenta y dos Setenta y dos varos De clase Para hacer Dale Barato Como la carne De gato Papá Setenta y dos Varitos Por los dos Toros Tres añitos De edad Mi raza Miren Jibona ¿Verdad? Por ahí Unos tipos Sardonegros Miren Para que vean Nomás La calidad Y tipo De animalotes ¿Verdad? Son animales Ya de chamba Para trabajar Tus tierras Mi raza Para sembrar El maíz La hortaliza El frijol Lo que ocupe La persona Jalar carreta Mover Leña ¿Verdad? De todo Porque es un animal Multifunciones ¿No? La raza Es como tipo Sardonegro En ese estilo Por la oreja Que viene más A orejón A la cranado Setenta y dos varos Más o menos Tres mil seiscientos dólares Estadounidenses ¿Verdad? Para la gente Que nos ven Estados Unidos De otros países Y el ganadito criollo Aquí encuentras Exclusivamente Más en esta zona En la zona Después de los caballos Para que se den Ustedes una idea Los caballos Están al fondo Algunos árboles Grandes por acá Hasta el fondo Vas a encontrar Ganadito de este tipo Ya vimos varios Son estos Para la banda Que nos estaba preguntando Encontramos aquí En la colula Más ¿Verdad? Miren Animalitos criollos No son muy caros Más o menos Desde Encuentras a veces De ocho mil Diez mil Doce mil pesos Catorce mil Depende El tipo De animalito El tamaño ¿Verdad? Y allá Esos ya son De las razas Cebuinas Sardonegro Cruzados Y hay otros Por allá Como unos bramas ¿Verdad? Pero miren Aquí encuentras De este tipo Ganado Principalmente Se ve más En lugares Un poco Más accidentados ¿No? Como lo que viene Siendo Lugares Un poquito Más de sierra Se ven Comúnmente De esos ¿No? Tierras un poquito Más áridas Un animalito Que hasta cierto punto Come un poquito Menos Más adaptable Más rústico A unas condiciones De climas De climas Un poquito fríos Y que no hay Tanta Tanta pastura No tanta comida Mi raza 9-51 157 157 15 Para la banda Que le interese La yunta De chamba O toros Ya sea sueltos O de este tipo Los compas Traen ¿Verdad? Luego su papá Del amigo Trae los arados Los yugos Y todo eso Canastos Hombre Hay muchas artesanías Y herramientas Para el campo Aquí mi raza Miren Estos son otros Animalitos Criollos ¿Verdad? Para la banda Que le interesen Criollitos Ayuntas Novillos De estos Hombre Hay infinidad De ganado Mi gente Por ahí te sigo Invitando A que te suscribas Al canal de Youtube A la página de Facebook Para que no te pierdas Los videos Que vamos subiendo De las plazas ganaderas Los animalitos Los precios Claramente ¿Verdad? De aquí De la ganadería La agricultura De Oaxaca De México Y próximamente De otras partes Esta es otra Ayunta de Chamba Otra Ayuntona Miren Y el ganado Hombre Una chingonería Allá ya vi Unos muy buenos Mi raza Vi unos excelentes Una ayunta Más o menos De ese pelo Anda sobre unos 60 mil 65 mil pesos Aproximadamente Un aproximado De estos animalitos Algunos caballos Amarrados por aquí Miren Novillos Criollones Miren Aquí ya Empiezan algunos premium Para la gente Que le gusta Lo bueno Aquí encuentras Perrones Animales Excelentes Miren Como ese Brahman Gris ¿No? Pigmentaciones de gris Un poquito más blanco Está Casi Casi ¿No? La verdad Miren Pura chuleta de primera Miren los toretitos Mi raza Miren Un tipo Lo que viene siendo Sardo negro En ese estilo Oreja negra Por dentro La cara Pigmentación ¿No? En eso se diferencian El sardo negro ¿No? Y la oreja No más que Pues algunos traen Un poquito más De categoría Un poquito más Finolis ¿No? Más perrones Entonces la oreja La trae más A la granada Eso Si yo Tratara de encontrar Un semental De esa raza Aquí en la plaza Que claramente Que los hay Yo buscaría Aparte De las características ¿No? De estos ejemplares Que vemos aquí Como son La pigmentación Coloración La estructura Del animal ¿No? La parte De las ancas Que tan ancho Su caja Toráxica ¿No? La del costillar El pescuezo Hasta eso Juzga uno ¿No? La parte De allá atrás No lo puedo mencionar Porque a veces Me sancionan Si menciono eso ¿No? La cabeza Pescuezo También buscaría Características De oreja ¿No? Por ejemplo Miren Este Viene En la capa Como si fuera Sardón negro Pero Y miren Y trae la oreja Negra ¿No? La cabeza negra Igual como si Fueras sardón negro Pero miren La diferencia Oreja Y jiba ¿No? Se dan cuenta Viene más cruzado Tal vez Que será Con uno De la raza Brahman Tal vez ¿No? El Brahman Es oreja más corta Así como este ¿No? Se dan cuenta Que también La jiba La joroba No viene tan definida Como viene siendo El ganado De la raza Según la miren Como esa Diferencias ¿No? La oreja un poquito corta Entonces para que fuera Realmente un sardón negro Más acá Más chingón Debiera traer la oreja Más a la granada De la raza Entonces Eso buscamos Cuando andamos buscando Cementales Animales de categoría En cambio este Miren Si me dijeran Para sementalito Un Brahman gris Este está bueno Este está perrón Este está excelente Excelente miren ¿No? Viene siendo Lo que viene siendo Como tipo Brahman gris ¿No? Color, pigmentación Y todo ¿No? Entonces Encontramos buenos animales Encontramos animales premium Animales perrones ¿Verdad? Hay unos torotes No hombre Una chingonería Aquí está lo mejor De lo mejor De las plazas De ganado De la raza cebuinas Aquí lo vas a encontrar Si no lo encontraste aquí No lo encuentras en otro lugar Mi raza ¿No? Miren Este Otro tipo animalito Yo me imagino que Cruzado con ganado europeo Por eso las características Que no viene con jiba ¿No? ¿Se dan cuenta? No trae la jiba La joroba Como le conocen algunos Características Pegándole como Albrangus Tal vez ¿No? Alguna cruza De ese estilo Los precios Del ganado de allá Pues depende mucho ¿No? Aquí Más o menos anda Como entre De 55 A 65 pesos El kilo De acuerdo Al tipo de ganado ¿No? Si compras ganado gordo Para Pues la carnicería Te dicen Uy Bueno La gente que compra Ya saben ¿No? De pastura De alimento Por la grasa Que contiene La carne ¿No? ¿No sabes? Pues sabemos que La grasita En la carne Pues te da buen sabor ¿No? Buena textura De la carneta Entonces en eso Consiste mucho El tipo de ganado Y todo Porque no es lo mismo A veces Uno de esos A un charola Es un angus ¿No? La carne Es un poco mejor Del black angus Dijeron por ahí Entonces Encontramos buenos ejemplares Tanto Tanto De las razas Cebuinas Cruzados Como ese Que parece Parece un jaripeo Criollitos Criollos ¿No? Algunos cruzados Como de liria Es una Bien Hasta chino Viene ese ¿Verdad? Buenos ejemplares De mi raza Excelentes animalazos Y hay una gran variedad Mi gente Que a veces Cuando uno anda grabando Ando buscando Por ejemplo Animalitos buenos Bonitos Para que vean Ustedes La merca chingón La categoría Que encontramos Hay tantos animales Que Pues Ya no Diferencia Uno mucho A veces Quien está más chingón Y quien no ¿No? Porque a veces Ya cuando los vemos Sueltos Así a partes Se ven excelentes ¿Verdad? Esta es una vaca Una vaca Chingona Mi raza Perdona Vamos a buscar Cementalitos Y becerros Más para allá Porque esto sigue Ando grabando Como si fueran en vivo Sigue todo para allá Todas estas partes Son amarraderos Amarraderos A los lados Hay corraletas Para allá Para acá Alimentos al fondo No hombre Variedad Mi gente Miren Ya aquí ya comienzan Algunos becerros Igual Gente que ya compró Las vacas Becerros Miren Miren Puro premium Mi raza Miren Animalísimos Como este Entre unos 750 800 kilos Vamos a grabar La yunta Que también está Está muy perra Ya nos dijeron Cuanto Vamos a echarle el ojo A que vean Ejemplares Gigantes Ejemplares de primera Unas vacas Vacas más o menos Entre 450 500 kilos Aproximadamente Ejemplares Como este También Miren Que van para la carnicería Verdad Miren Miren raza Estamos grabando La yuntona Yunta De lo que viene Siendo Creo que Ya más asemejado A lo que es Indubrasil Miren Vienen Bien orejones Por esta yuntona Nos dijo Un compadre Ahí Que piden 80 varos Si exactamente Asemejado A lo que viene Indubrasil Cabeza 80 mil pesos Son toros Enormes Más o menos Salen a razón De 40 mil pesos Que vienen Siendo 2 mil dólares 4 mil dólares Estadounidenses No Salen Esta Viene En lo que viene Salen una yuntona Así como esta Bueno De acuerdo A lo que nos comentó Por ahí el compadre ¿Verdad? El compachiro Miren Este es un poco Más brahman Ese viene Asemejado Más a lo que es Indubrasil No Por el tipo De orejota Son parecidos Pero no No es lo mismo Juntos Pero no revueltos Dijeran Por ahí Miren Son Animales Enormes Miren Raza Un animalito Lo que nosotros Le conocemos Como ganado Criollo Vigente Un torito Un costo Más o menos De estos Unos 18 mil Pesitos Para que la gente Se anime a venir Para que la gente Vea que hay bueno ¿Verdad? Recuerden que este tipo De ejemplares La carne sale muy buena Muy buena Porque animalitos Son de No son de las razas Cebuinas Ni ganado europeo Es ganado Lo que comúnmente Le conoce a uno Como ganadito Criollo ¿Verdad? Está perrón Algunos de estos Hasta Hay gente que lo ocupa Como para jaripeo También ¿No? Hay gente que me ha estado Preguntando Que donde encontramos De estos Miren La estructura El animalito De hecho Es el criollo mexicano Que le dicen Hay gente que En el jaripeo Meten El ganado Americano Que más o menos Asemeja en características Pero no es lo mismo ¿Verdad? Imagínense uno de estos Con unas vacas De reparo Te salen Unas Unas crías Perronas Y ahora sí señores Esta es la zona Donde encontramos Más becerros ¿No? Claramente que ahí Donde En varias partes Aquí de la plaza Pero esta es una zonita Donde Algunos compadres Se ponen a vender Los becerrones Miren como es que están allá Algunos de ese tipo Tuaretitos Más o menos Desde 15 mil 16 mil pesos Como es que están Viendo allá Estos desde 12 mil 8 mil pesos México Y miren Estos Animalitos Un poquito pues Más pequeñones Y más económicos ¿No? Desde más o menos 10 mil 12 mil pesos Y ahí va subiendo Mi raza Miren Aquí hay el escoger Está todo este lote De becerros Así Del compa Mechón Pérez Alias el más conocido Aquí de la plaza Para la gente que lo extrañaba Ya no lo han visto Ahí está ¿Verdad? Ahí están los becerros Miren Les voy a mostrar La merca que hay Ahí hay más becerros Allá enfrente De aquel lado También hay otros más Miren Hay variedad Cantidad De animales Aquí hay otros más Miren Ahí están los del compa Chícharo Estos de acá también Miren mi raza ¿No? Entonces por eso Le digo a veces Como la zonita De los becerros ¿Verdad? La zonilla De los becerros Les voy a mostrar Primero que merca hay Y ya después Vamos Vamos viendo aquí De los compadres Miren Dice el compa Mechón Pérez Que aquí el lote De becerros Claramente que Hay de tamaños Y calidades Desde 14 bolas Mi raza 14 mil pesos Mexicanos Por ahí a tratar 700 dólares Gringos Norteamericanos Estadounidenses Como lo entiendan Ustedes mejor Porque la gente Luego critica Ahí que Americanos somos todos Dicen Pero Comúnmente Eso es lo que Lo conocen ¿Verdad? Miren Categorías Bonitas Casi premium ¿Verdad? 14 mil pesos Hasta 11 mil pesos Mexicanos Miren Voy a echarle El viscazo Del lote De los becerros ¿Verdad? Vamos a abarcar Hasta los que están allá De aquí para acá Creo que es otro Pero Para que le echen Ustedes el ojo Mi raza Miren 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 Ahí van los buenos Becerros Los Brahman Blanco Mi gente Para la raza Que quiera venirse También Hay que venirse El día viernes Temprano A las La hora de la acción Es como 9 y media 10 Pero si tú llegas Antes También encuentras Pura chingonería Miren Puro premium Puro nalgón Aquí mi raza Desde 14 10 mil pesos 11 mil pesos Claramente que a veces Hay unos más pequeños Pues así también Va variando el precio Miren Miren Pura chingonería Unos rojitos Cruzados Ardos negros Hasta allí A veces encontramos Y vamos a echarle También El visco A este otro lote Que está acá atrás Miren Miren Otro lotecito De puro toretito Ya bonito Pura chingonería Mi raza ¿Cuánto? 16.500 Ahí nomás Para las cocas Dice cualquiera Cualquiera De estos 825 Ahí está Ese rojo Está muy chulo Si estuviera Un poquito aparte Viera uno mejor La categoría Pero miren Están las patotas Derecho La jibita Que trae También está Está excelente Está bueno Miren Esta es la categoría De los animales 16.500 825 Ladrucos Gringos Norteamericanos Estadounidenses Para la banda Que nos ven Estados Unidos Y de otros países Mi gente Este también Este también Está muy bueno Ese blanco Miren Ya son toretitos Ya chingoncitos Bonitos Esperándole Creo que Un añito Más o menos De edad En pantalla Los medios De contacto Aquí De los camaraditas Para toda la bandona Que le pueda interesar Los becerros O si te quieres Venir Viernes de plaza Mi raza Viernes de plaza Aparte de todo el lote Que está acá Hay otros más Hay toretes Como esos que se ven allá Más becerros Un poquito más pequeños Aquellos toretillos Que se ven por allá Les voy a hacer el zoom Voy a hacer un zoom Como esos que se ven allá Miren Esos también Están muy buenos Como para la ceba Estos que están aquí Que carga El compagüero Alias el chícharo También están excelentes Otros de este lado Miren No hombre Una chingonería Miren Hay unos como esos Que están allá 10 mil 11 mil pesos Hasta 12 Y fracción Mi gente Verdad Depende Tamañito Y calidad De estos ejemplares Por allá El muchacho Se tapa La cara Porque dice Que si no Las muchachas Lo van a estar Llamando mucho Mi raza Miren Y hay ejemplares También como de este tipo También Verdad Miren Ahora si Que A como lo quiera El cliente Tamaño Calidad Color Verdad Mi raza Puro premium Y eso ya los grabamos De las chingonerías De allá Verdad Igual Número de contacto En pantalla Aquí de los compadres Solamente Lo mejor de lo mejor Aquí en la plaza ganadera Más grande Del sur de México San Antonino Castillo Velasco Mi gente Los días viernes De cada semana No hay fletes Ni envíos a otros países Ni mucho menos A otros estados Tal vez a Puebla Pero hay que checarlo Con el compa Regularmente se vende Solamente aquí en la plaza En el baratillo En el tianguis De San Antonino Castillo Velasco Miren Para que le vean Ustedes las cabecitas Los frentes ¿No? Cruzados Este es un cruzadillo Miren Que aún así Está excelente Este también está bonito El blanquito Este también está Perrón Para la gente que quiera Ganado La raza de Buenas ¿No? Que es un Brahman blanco También hay A todo gusto Y a todo color Y a todo sabor Mi raza Miren Otras calidades Premium Mi raza Aquí hay bueno Un tipo suizado No sé si este sea Como beef master Más o menos En ese estilo ¿Verdad? Pura chingonería Para la gente Que le gusta Lo bueno Animal gordo Para la carnicería Aquí también Lo encuentras Ahí está el área Lo mejor de lo mejor Como siempre Mi gente Pura chingonería Y allá Ya van a embarcar Unas vacunas Para los tazajos ¿No? Vamos a ver Que animalitos Trajeron por aquí Unos compas De una corraleta Mi raza Y para la bandona Que le interese Animales De este De esta categoría De este De este tipo Animalito Miren Sardito Negro Brahman Tipo rojo Algunos cruzados Animalitos Ahora sí Que bonitos Algunos más grandes Toretitos De estos En pantalla Los medios telefónicos De los camaradas Aquí hay animalitos Déjenme decirles Que desde 8500 ¿Verdad? De acuerdo al tamaño Calidad Miren Este Este Es un sardo negro Miren Sardo negro Oreja Pigmentación Debe ser oreja negra Como este A la cranadita Miren Una chingonería Toretillos Que más o menos Oscilan Un precio Un poquito Desde más o menos Unos 14 Si no es que me equivoco A veces un poquito más Un poquito menos Claramente Hay que ver De cómo los tiene El camarada Como les digo Hay desde 8500 pesos En adelante Hay un chiquilín por allá ¿No? Claro que este no va a valer 8500 ¿Verdad? Depende de la categoría El tipo animalito Hay algunos premium Como este Algo otro sardito negro Por allá Para la gente que quiera Sarditos negros Un brahman Como ese tipo rojo Algunos oscuritos Allá también está otro Muy bueno Unas becerrillas Así como esas Les digo Va variando el precio De acuerdo al tamaño Calidad Y tipo de ganado ¿Verdad? ¿Verdad?